Hoy vamos a hacer esta pieza que se pone que es como un girasol y vamos a usar dos colores, vamos a utilizar blanco y negro, vamos a utilizar una aguja, un ganchillo 3.75 y vamos a empezar con nuestro aro mágico y vamos a montar en el aro mágico dos puntos altos separados por dos cadenetas, vamos a hacer cinco grupos de dos puntos altos separados por dos cadenetas hasta cerrar nuestro círculo mágico para tener ya el centro de nuestra girasol o nuestra flor. Entonces una vez que hemos terminado vamos a ir por nuestro color oscuro, el color negro, para hacer una vuelta de puros puntos bajos y dejar como enmarcado este centro de nuestro girasol. De puros puntos bajos negros, vamos a poner uno en cada cadeneta y vamos a poner uno en los puntos altos, entonces cada grupo va a tener tres puntos bajos. Cuando terminemos de dar toda la vuelta de puntos bajos negros vamos a retomar el blanco, vamos a hacer tres cadenas y vamos a bajar usando un punto bajo cada punto bajo negro. Y vamos a unirlos para hacer esta figura como de petalitos en la flor. Esta también puede ser una bonita florecita si lo piensan bien, de puros puntos, de puras cadenetas. Entonces ya terminé mis cadenetas, voy a terminar con dos y voy a terminarlas en la parte superior del último pétalo. Ahora voy a hacer dos cadenetas y dos puntos altos, voy a cerrar en la parte de arriba todos los puntos altos y luego voy a hacer dos cadenas y voy a ir haciendo grupos de tres puntos altos que voy a cerrar juntos para que se hagan estas como formas de pétalos. Entonces cada arco hecho de cadenetas vamos a ir montando tres puntos altos separados por dos cadenetas, bien, así como se los muestro en la imagen hasta que terminemos todas las vueltas. Ya que terminamos toda la vuelta vamos a ir de nuevo por nuestro hilaza o nuestro hilo negro, nuestro estambre negro y vamos a dar una vuelta todos los puntos, toda la vuelta con puntos bajos, asegurándonos de tejer tanto cadenetas como puntos altos, todos, todos, toda la vuelta. Ya que terminamos vamos a regresar otra vez al blanco para que quede muy bonito nuestro girasol y vamos a tejer un punto alto y en el siguiente punto alto, perdón, un punto bajo y en el siguiente vamos a tejer dos puntos bajos. Entonces cada punto es un punto normal, un punto bajo normal y dos puntos bajos extra para que quede abierto y no vaya a hacerse como un cucurullo.